se socializó el plan territorial de piñas en un acto desarrollado en el salón de la ciudad con la presencia del alcalde jose cueva gonzález la vicealcaldesa ingeniera teresa feijó jaramillo los concejales licenciados norma moreno franco zambrano los delegados al consejo cantonal de planificación freddy zambrano y carlos gallardo así como el jefe del cuerpo de bomberos jose gallardo representantes barriales entre otros tengamos nosotros y los mandatarios que nos sucede un documento consensuado sobre el cual trabajemos lo alimentemos lo corrijamos que sea un documento vivo que nos permita proyectar nuestra ciudad y nuestro cantón para los próximos 5 10 15 20 años atendiendo a los requerimientos constitucionales legados de nuestra propia convicción luego de la intervención de rigor del alcalde tomó la palabra el ingeniero rafael ríos pintado principal de la consultora fragomén compañía limitada que elaboró el plan de ordenamiento quien explicó detalladamente utilizando diapositivas en medio de la expectativa de la concurrencia la exposición duró más o menos dos horas el plan de ordenamiento territorial comprende siete tomos que incluye el diagnóstico integral y la caracterización del territorio cantonal de piñas con sus componentes social económico político administrativo ambiental productivo vialidad sistematización y recopilación de información hitos históricos marco legal la fuente de abastecimiento de agua uso de suelo entre otros temas el acto de socialización del plan de ordenamiento territorial forma parte de la programación establecida por la presente administración municipal ya que el martes anterior en el mismo lugar se cumplió un acto similar con masiva concurrencia difundiendo la ordenanza que regula el tránsito en el cantón y y e i y i